Bueno, 38 minutos de las 10 de la mañana. Continuamos en de 10 a 1 en Radio de la Ciudad. Estamos al aire hasta la hora 13 como siempre, lunes, miércoles y viernes a través de la radio en vivo en Radio de la Ciudad.com.ar y en el portal digital de noticias del diario, la ciudadweb.com.ar Bueno, tenemos invitado en esta mañana, lo tenemos a Rubén Díaz. Aquí le damos los buenos días. Rubén, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, para el que está del otro lado escuchando la radio, comentarles que Rubén es el creador de lo que se viralizó en las redes sociales y es nada más y nada menos que la taberna de Mou de los Simpsons que se realizó y que se hizo acá en Itusengo. Así es. ¿Cómo inició esto de crear la taberna de Mou? Que es igual, es idéntica, ¿no? La vemos todos. Sí, en realidad estábamos un día con mi hijo, nosotros hacemos obras temáticas por la zona y comentando con él le digo, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué está faltando para hacer ahora? Claro. Y me dice, mirá, hace mucho que tengo ganas. ¿Te acordás que habíamos hablado de la taberna de Mou? Ya está, tengo el lugar, empezamos ya. Entonces vamos a ver el lugar y él me dice, estamos muy lejos de la estación. Digo, mirá, la estación se va a mudar a la taberna de Mou, van a aplazar la plaza a la esquina de la taberna. Van a correr el municipio, van a correr todo. La taberna va a ser la capital de Itusengo. Y bueno, y así surgió la idea. Arrancamos, el edificio daba las medidas más o menos exactas. Sí. Sacamos las imágenes. La esquina, ¿no? La esquina daba justo, era como que el destino había dicho que teníamos que comprar la taberna de Mou. Claro. Y así fue. Lo que pasa es que luego explotó y ahora hacemos una ampliación importante ahí también. Se está ampliando. Con otra obra similar y simultánea al lado, que tiene que ver con la taberna, pero no es la imagen de afuera de la taberna. Son difíciles de explicar estas cosas. Sí, sí, sí. Esto está ubicado en La Prida. Le recordamos a todos. La Prida y Martín Rodríguez. En realidad, sobre Martín Rodríguez, que es la calle habilitable. Es el lugar de Villas Naciones, ¿no? El barrio Itusengo. Villas Naciones. ¿Qué otros lugares estábamos comentando antes, ¿no? De comenzar la nota. Bueno, recién Mauro, por ejemplo, nombraba el fitito, ¿no? Sí, una casa que tiene un fitito que ilumina, como si fueran unas luces que iluminan la calle. En realidad, ¿vos querés que te cuente la versión cuando estoy medicado o cuando estoy brotado? Cuando vi la inspiración, digamos. La que está brotado sería más interesante. La que estoy brotado me llamó un día un fitito, que estaba en la calle y iba para desguace. Me dijo si podía darle un lugar donde vivir, porque había vivido muchos años en alegría y felicidad y fama, y estaba en la decadencia. Entonces lo llevé. Lo llevé y le dije si quería vivir en Caminito, en un lugar histórico de Buenos Aires, donde podían recordar sus viejas épocas. Y allí quedó. Lo que pasa es que ese fitito después me recomendó un jeep, un colectivo, perdón, que también iba para desguace, que quería seguir llevando gente en sus asientos. Entonces llevamos al colectivo y lo convertimos en una casa donde sigue llevando gente, en los asientos, feliz y contento y famoso, que está en la calle Condarco. El colectivo me recomendó un jeep, que está en el complejo Hollywood. Y así sucesivamente fuimos haciendo las obras y me familiaricé con los autos. Después hicimos el galponcito. El galponcito es una casa que tiene cinco puertas de entrada y que nadie sabe cuál es. El cartero tira cartas en diferentes puertas. Y yo por la cámara lo miro. A ver, me río un poco. Le soldamos una pala. Le soldamos una pala en la puerta. Y toda la gente se la quiere llevar. Y nosotros vemos cómo hacen así y no se la llevan. Claro. En realidad es un juego. Todas estas obras son un juego, es una filosofía de vida. ¿Y la temática la vas llevando así todo lo que es Ituzangó? ¿Son a esto o tenés...? Mi objetivo, que me perdone el municipio, es formar un partido temático en Ituzangó y que trascienda. Ya hay 10, 11 obras, más o menos son conocidas. Hace un par de días me retiré públicamente la arquitectura para no involucrar a los arquitectos pobres que han estudiado mucho, como yo. Y abandoné la arquitectura para no comprometerlos en lo que hago. Va más por el diseño, ¿no? Por la estética, digamos. Por una filosofía de vida. Libertad, seguir a los jóvenes. Mientras los jóvenes me digan que sí, yo voy a seguir con lo que estoy haciendo. Y Rubén, ¿y cuánto hace que te dedicas a hacer este tipo de diseños? Hace muchos años, surgió desde... En realidad toda mi vida estuve un poco del otro lado. No tanto como para internar, pero en la puerta. Y volviendo a la taberna de Mou, ¿cuál va a ser el futuro de la taberna? ¿Qué es lo que tiene pensado? ¿Abrirla al público? ¿Que funcione como una taberna? ¿Alquilarlo? ¿Simplemente que quede como algo para visita? ¿Qué es lo que tiene pensado? En realidad, la taberna estuvo hecha. Se comenzó. Esa fue la idea que yo tuve en su momento. Como un lugar para que alguien fanático de Simpson viva. Iba a hacer la taberna. Iba a dormir en el subsuelo. Y arriba iba a estar la taberna tal cual. Y la compré para quedármela y alquilarla que viva alguien. Como esto trascendió, anexamos la casa al lado. Y va a funcionar como taberna para todo Ituzaingó y el que quiera venir. Ah, bueno, ya está confirmado. ¿Está confirmado o no? No está confirmado, pero... Estamos con los requisitos municipales, provinciales, los permisos. Si todo sale bien y está en condiciones, y cumple con todos los requisitos reglamentarios, que creemos que sí, estaría en condiciones de abrirse próximamente. Pero bueno, cumpliendo con todo, porque lamentablemente contra mi voluntad hay compromisos y reglas que se vienen. Claramente. Bueno, esperemos que se pueda abrir. En el caso de que se abra el público y que sea funcional como taberna, habría que buscar a alguien que atienda que sea parecido a Moe. En realidad la taberna va a tener dos cosas bastante específicas. Sí. Tiene un sótano, como la taberna de Moe. Claro. En el piso hay un agujero. En el agujero hay una luz que vas a ver a Moe durmiendo, tapado con un asado, con una frazada, como en la realidad. Y tiene otra particularidad, que cuando entras lo vas a ver a Moe en el inodoro sentado, a Barney en el inodoro sentado, saludando. En escala natural. Qué trabajito. ¿Y eso con qué lo hacen? ¿Con qué hacen los personajes, digamos? Un artista plástico. Ah. Eso también la gente se preguntaba, ¿no? Claro. Si adentro iba a ser tal y igual. Adentro es exactamente igual. Lo que está por fuera de igual va a estar por dentro de igual. Queremos recordar a nuestros oyentes, perdón Rubén, que nos sigan también a través del Facebook diario La Ciudad y ya nos están haciendo llegar sus comentarios, Rubén. Silvia Bertulio dice, Un genio Rubén, beso grande. Vale Suárez, ya voy a ir. Por ahí nos escribe también a través del Facebook diario La Ciudad y Tuzangó, Azul Torres Orona, dice, Saludos desde Funes, Córdoba. Cuando vuelva, cuando vuelva, pasaré por la taberna. También nos comenta Yami China, me encantó, lo felicito. Así que los comentarios de nuestros seguidores, Rubén, te llegan desde las redes sociales también. Bueno, muchísimas gracias. Rubén, ¿y cómo has vivido estos últimos días, desde que se empezó a viralizar el tema de la taberna? Que por ahí no esperabas que iba a tener tanta repercusión y me imagino que te han llamado de todos los medios de comunicación y ha sido algo que todo el mundo habla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mirá, yo estaba en ese momento en Oceanía, en Nueva Zelanda, venía de Tonga. Me llama mi hijo, que mi hijo es el que hace esta obra conmigo, valga recordarlo, no recordarlo, es a la par mía, en igualdad de responsabilidades. Me suenan, vengan a llegar notificaciones, allá son 16 horas de diferencia. 50 notificaciones, llamo a mi hijo y me dice, explotó todo con la taberna. Le digo, ¿cómo explotó todo? Me asusté. Me dice, no, pero explotó todo bien. ¿Cómo explota todo bien? Si explota, explota mal. Ah, explota bien, pero me voy riendo. Exploté. Y bueno, después me aclaró lo que sucedía y no lo podía creer. Mirá, honestamente la taberna son dos ventanas y una puerta. Era difícil de creer que poner dos ventanas y una puerta generó lo que generó. Pero, bueno, salió. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Claro, tuviste otras obras más complejas, por así decirlo, ¿no? De hecho, tuve una queja de todas las obras complejas. Angelina Jolie y Brad Pitt, que están de custodios acá en Villariza, dijeron que se iban directamente. Exactamente. Por ejemplo, el colectivo, el fitito, el jeep y la bicicleta se fueron a Plaza de Mayo a hacer una denuncia. Protesta porque no puede ser que ellos tardaron años en estar acá y no fueron famosos y Mou vino y fue famoso. Y pidieron que se fuera Mou. Hay un reclamo oficial. Y están los Beatles en Morón también. Los Beatles se fueron. También se fueron. Por el futuro. Se fueron todos. Quedaron todas las casas sin su decoración. Carlito Balá también se enojó. Y estás trabajando. El chavo ya se fue para México. Muy bien. Y estás trabajando en algún proyecto nuevo, Rubén, en alguna otra, después de la taberna Mou, ¿qué sigue? La taberna de Mou va a ser el mayordomo de lo que vamos a hacer. Muy por encima de la taberna. ¿Le va a lustrar las botas, decís? Creo que sí. Hay dos proyectos muy importantes que no te puedo detallar, pero en el corazón de Ituzaingó, si Dios quiere, con la colaboración, si Dios quiere, de la gente de Ituzaingó, si podemos lograr una apertura mental para un mundo, para los jóvenes en los que puedan ir por la calle sonriendo, viendo cosas y sacándose un segundo de su locura y de su estrés para decir, qué hijo de miles te piso esto, lo detesto. Yo con eso soy feliz. Si dice que le gusta, soy más feliz. Aparte de esta repercusión en las redes, es algo lindo, ¿no? Que todos recordamos. ¿A quién no le gustan los Simpsons? O, bueno, otras obras también. Sí, al que no le gusta también indirectamente, como dice Rubén, capaz que no le gusta y dice, mirá lo que hizo este tipo. Le llama la atención, ¿no? Para vino, para mal, tiene repercusión. En realidad, es una filosofía de vida, por eso me retiré de la arquitectura. Yo trabajo para los jóvenes. Cuando a mí los jóvenes me dicen que algo le gusta y funciona, voy por el buen camino. ¿Cuál es la idea? Que alguien que pase por ahí, si logro robarle un segundo de su vida, para que se ocupe de lo que está mirando, para que diga qué lindo o qué feo, y sacarlo de su rutina, de su estrés y de su vida cotidiana, ya soy feliz. Si lo comenta, soy más feliz todavía. Me clavás un puñón en el corazón, si pasás y le decís, ¿viste la obra aquí? Ahora no vi nada. Claro, vos... Ahí lo mando a matar. Como que el objetivo en sí es como, si más no lo leo, es como desconectar a la gente de su rutina por un segundo, y ver algo distinto. Ver algo distinto. A mí me pasa por lo menos cuando vi lo del fitito, me pasó obviamente, me llamó la atención, lo vi, lo elogié, me pregunté cómo se le habrá ocurrido, quién lo habrá hecho. ¿Cómo llegó el fitito ahí arriba? ¿Cómo llegó el fitito ahí arriba también? De mi lado yo vivo una vida feliz, porque la gente que me mira a mí se ríe, me ven en mi auto y se ríen, ven mis obras y se ríen, me escuchan hablar y se ríen. Entonces para mí el mundo de la Argentina está maravilloso, están todos felices. Sí, la verdad que te toca otra mirada, ¿no? Yo aparte de esto viajo bastante, hago mucha ayuda solidaria en África, por América, viajo solo, a dedo, o con alguna compañía, y tengo una visión del mundo bastante amplia, voy a 120 países, estoy conociendo, vengo de Tonga, del reino de Tonga, que es un lugar maravilloso donde vivir, donde la gente vive en el tiempo, y donde uno empieza a pensar quién es la pobre gente, quién es la pobre gente, si los africanos que viven con su orgullo y su dignidad, intacta, lento, a un paso tranquilo, o nosotros que, por pensar en mañana, no vivimos hoy, y mañana nunca llega, y el presente no existe, porque ya pasó. Es verdad. Sí. ¿Y estas ayudas solidarias, que vos vas y tratás de conectar con la gente, darle una mano, ¿en qué sentido? Mirá, yo reniego de la sociedad, y la sociedad reniega conmigo, porque yo divido lo lógico entre lo normal, yo me manejo en la vida por lo lógico, y la sociedad se maneja por lo normal. Llega un momento que lo lógico y lo normal se dividen, y lo lógico pasa a terminar locura. Por ejemplo, suena raro, que yo vaya con un auto, lo llene de alimento, vaya a una aldea, la más pobre que encuentre en África, llame a una señora, que una mujer con todo respeto es Google, o apretás así, y te aparece lo que vos quieras, y ella te consigue. Y digo, vamos a hacer una fiesta, llame a toda la aldea. Viene toda la aldea, hacemos unas fiestas, le damos alimentos, se lo tenemos que dar nosotros, servirse a nosotros, hacerlos nosotros, jugar, hacer fiestas, con los chicos, llevar alimentos a la gente, compartir, y con eso le generás, no le solucionarás la vida, porque le das unos días de comer nada más, pero le generás esperanza. Esperanza e ilusión. Que alguien pensó en ellos. No por una ONG, no por intereses creados, jamás sacar una foto, jamás hacer una filmación, dándoles de comer, o llevándoles comida, y jamás mirar desde arriba. Si les llevas alimentos, servíselos vos. No hay que dárselos. No es el blanco que va a ayudarlo de lástima. Es alguien que va a compartir con ellos, y un minutito más, porque lo quería decir, cuando yo fui a África por primera vez, pensé, les voy a llevar felicidad, me dieron felicidad. Les voy a dar conocimiento, me dieron conocimiento. Los voy a alegrar, me alegraron. Los voy a hacer felices, me hicieron más feliz a mí. Voy a ponerlos que estén mejor, fui y estuve mejor yo. Aprendí más. Y fui rico. Y ellos fueron ricos conmigo. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, también lo que uno da, ¿no? Como vuelve. Eso. Este tatuaje, para no olvidarlo nunca, ¿cuántas cosas no necesito? Vos vas al shopping, mirás, quiero esto, quiero aquello, quiero aquello, por más que te compres todo, vaya con 50 mil pesos, 100 mil pesos, cuando salís algo, te quedo por comprar. Si vos mirás al shopping y vas y decís, ¿cuánto de todo esto no necesito? Casi nada necesito. La verdad que estoy maravilloso. De todo lo que hay acá no necesito casi nada. Soy feliz. La misma cosa, vista de otra manera. Claro. Muy interesante lo que estamos hablando acá con Rubén. Y por Belén, por Facebook, nuestros oyentes siguen participando, haciendo llegar, sus palabras de apoyo hacia Rubén, hacia su obra. Y Eliana Luján dice, genio, ídolo, soy de Utuzangó y fanática de los Simpsons. Gracias, señor Rubén, voy a ir todos los findes. Bienvenido sea, bienvenido sea. Diego Carrera nos dice, hola, fuimos con mi hijo y mi señora a sacarnos una foto. Felicidades por la taberna. Richard Torres dice, un corazón de oro. Así que nuestros seguidores, Rubén, siguen a través del Facebook Diario de la Ciudad, dando su aporte y haciéndote llegar sus palabras de apoyo hacia lo que estás comentando en nuestro programa. Bueno, Rubén, si hay algo que no hay duda, es que clientes van a tener. Eso me parece un día que ahora... Una vez que completemos todos los requisitos reglamentarios y obligatorios, obviamente que estamos con eso a rajatabla para tener todo en condiciones y no tener ningún tipo de inconvenientes, por eso tendríamos que hablar siempre en potencial, ¿no? Estaríamos abriendo, si Dios quiere, lo antes posible, en poco tiempo. Estamos trabajando, cumpliendo con todos los requisitos que nos están pidiendo, tratando de tener todo en condiciones y que sea algo lindo para todos, que no nos genere estrés, que lo hagamos con felicidad. Y en cuanto a la pregunta que me dijiste, la cabana la va a trabajar mi hijo con un... Yo digo con mi yerno porque mi hija se separó de su marido pero yo no me separé de él. Nadie me notificó a mí. No fuiste notificado. Tengo otro yerno que lo quiero también pero si se pueden tener dos esposas se pueden tener dos yernos. Claro. Bueno, Rubén... Me voy a separar de alguien que no quiero separarme. Es verdad. No es lógico. Es normal. Es lo normal pero no es lo lógico. No es lo lógico. Exactamente. Lo que estábamos hablando hace un rato. Me ponen un título y me lo sacan. ¿Quién soy un paquete? Quiero elegir yo. Y está en toda su libertad. Es así. Es la idea. Esa palabra es la idea de todo. Es así, ¿no? La libertad. Y Rubén, ¿qué esperás vos por ahí hablando un poco de las obras que has hecho alrededor de de Ituzaingó tanto de Villariza como ahora la taberna de Moho? ¿Te gustaría ver una ciudad de Ituzaingó un poco más colorida de lo normal? De lo que es ahora? Un sueño. Sí. Un sueño es convertir Ituzaingó en Springfield. ¿Sería un sueño para todos, te digo, Valen? No, no, no en Springfield. A ver, agarrar un pedazo de Ituzaingó, unas manzanas de Ituzaingó, convertirla en Springfield, fundar la República de Springfield, donde haya, donde nos permitieran poner en las esquinas estatuas con los personajes de Springfield, la calle siempre viva y construir los edificios emblemáticos. El supermercado, la fábrica, la escuela y carteles en la ciudad que indiquen tantos 300 metros de la escuela, 500 metros de tal lado y fundar Springfield, cortar la tirita y después nos independizamos como Cataluña. Está bueno, yo voy a ir ahí. Tenía un parque temático, una ciudad temática. Claro. Y que cada cosa funcione como tal. Salvo la fábrica que seguramente no tendrá autorización pero que se pueda alquilar por ahí como depósito o como un lugar. Siempre dentro del marco de la ley tratando de que las autoridades municipales que creo que tienen cierto un niño en el corazón porque hay que tener un niño en el corazón. Hay que jugar, la vida hay que jugarla y viajarla. Nosotros en esta vida esto es somos turistas, la agencia de viajes es Dios, nos marca el camino y el destino, lo nos dice la Ruta y nosotros tenemos que seguirla. Muy bien. Me dejas sin palabras de rato, ¿no? Sí, sí, a mí. Me quedo reflexionando sobre lo que dice Rua, muy interesante lo que... Es que uno anda en la rutina y esto, ¿no? La locura de acá para allá quejándose de todo, ¿no? Bueno, y es como que a veces hay que pensar, ¿no? Más allá. Desconectar, como dice Rua. Sí, desconectar de todo. Y si por un momento nos sentimos como felices. La idea es esa. No es arquitectura. Me retiré públicamente en Facebook con un escrito de la arquitectura para no comprometer al colegio arquitecto y los arquitectos con las cosas que yo hago porque pobrecitos por ahí no quieren. No, vos lo dejaste bien claro que es una filosofía de vida para vos. Va más allá aparte de la arquitectura o no arquitectura, me parece. Es más, yo creo que no es arquitectura y la verdad que contradigo bastante las normas. Y me retiro porque nunca me gustó decir lo que soy. Jamás me presenté como arquitecto. No estoy matriculado. Nunca me matriculé porque no estoy de acuerdo con esas cosas. Estudié por vocación, estudié por cumplir un sueño de mis padres y estudié para sentirme yo realizado, no para poner un título. No me gusta que me llamen por título, es más difícil ser señor que doctor. Yo estudié y me recibí porque tuve los medios, la oportunidad, iba todos los días a clase porque un burro que va todos los días a clase y forma el grupo y el equipo se recibe. La facultad no es la panacea ni pasás de ser más importante por ser arquitecto que señor. Señor te lleva toda la vida y el respeto de la gente te lleva años. Entonces a veces hay profesionales que te dicen bueno, decís señor, tal cosa, no señor, no doctor. Pobre, ¿no? Está arriba y se quiere ir abajo. Es lógico, es normal. Cinco años y sos lo que quieras. Una vida y tenés que recibirte y siempre sos alumno. Y sí, siempre. Sos alumno como padre, sos alumno como hijo, sos alumno como señor, sos alumno como persona y como profesional. o sea, no podemos dar cátedra de nada. Por eso yo siempre digo que aprendo de la juventud, me nutro de la juventud, me gusta estar con la juventud y lo que puedo yo colaborar es un poquito de experiencia. Nada más que eso, pero nunca nos recibimos de nada porque los años que me dan a mí, lo que yo viví en los años 80, lo viví en una generación de los 80. Yo nunca viví esta época y nunca la viví como joven. Si yo me nutro de los jóvenes, vuelvo a ser joven. Fui a los 80 y lo soy ahora. Está bárbaro. Claramente. Es vivir una segunda... Igual tengo que hacer análisis, tengo que ir a la clínica, eso es la realidad, la realidad me pasa por arriba, ¿no? Claro. De buen de alma, de espíritu, sentirse, ¿no? Tener la juventud. En estos días, además, se viralizó que te escracharon el bar, una firma, el barto apareció. Sí, ya lo hicieron tres veces y está bueno porque ellos lo hacen y nosotros lo repintamos y si les gusta el juego, lo jugamos. ¿Qué nos cuesta? Un litro de pintura. Aparte, es interesante porque vas a la mañana y estarás pintado o no estarás pintado. Le agradecemos a la persona que lo pinta que nos dé un poquito más de alegría. ¿Habrá pasado el barto o no habrá pasado el barto de esta noche y va a pintar? Claro. Es más, he ido a las 3 de la mañana a ver si lo encontraba para saludarlo. Sí. Y te juro que si lo encuentro le digo que me deje a mí que yo le hago otra pintadita. Un poquito de maldad. Todo bien. Pero bueno, es innecesario. Lo bueno es bueno pero no es lo más lindo. ¿O no? Sí. Un poquito de trampa, un poquito de agresión. Bueno Rubén, así que lo que arrancó siendo algo que por ahí no iba iba a ser para alquilar o para vender. Va a terminar al final con otra idea al lado por lo que comentaste otro proyecto y el bar si al final si todo sale bien y los permisos salen y todo se puede realizar como se debe se va a abrir el público en la taberna de Mou. Sí, sí. Seguramente será pronto si Dios quiere. Estamos a full trabajando. Mi hijo está a full con todo. Y yo te pregunto con la decoración toda la decoración interna se ocupa personalmente él que la verdad que es un talentoso y que lo admiro bastante. ¿Arquitecto también? No, no él es hijo. Hijo. ¿Cómo se llama? Le mandamos un saludo. Damián Damián tiene experiencia en la noche ha tenido Corsini Bar Corsini Viv de Me Vengo ha tenido un par de bares en la zona aparte es lindo también. La cerveza va a ser la DAF me imagino. La cerveza yo no tomo no fumo y no me drogo a mí hablame de Coca Light Coca Cero Spray y charlamos. Te digo la que va a vender el bar me imagino que va a ser la DAF Es que no conozco ni nombre de cerveza vos te imaginás que si llego a tomar y si asisto y como soy sobrio no me puedo dar el lujo de tomar dos cervezas porque ahí sí pasó del otro lado. Ahí sí ya estamos más allá de todo. Sí. Bueno Rubén agradecerte por tomarte la molestia de venir hasta el programa hasta los estudios de la radio queríamos la verdad hablar con vos por el tema de bueno para conocerte en persona y para conocer quién era la persona que estaba detrás de todo este proyecto y la verdad que nos llevamos una hermosa alegría además además de todas las obras que nos hemos enterado que también son parte de su filosofía de vida que son parte de su filosofía de vida yo les recomiendo si me permiten entre todas las obras que las amo a todas por igual como los hijos el colectivo que vayan a ver el colectivo el colectivo tuvo una misión importantísima la persona que vivía que alquiló ahí estaba pasando un mal momento y hoy es feliz ¿y dónde está el colectivo Rubén? recordemos así alguien quiere pasar a verlo la calle Condarco 1075 entre Camacue y Juncal de acá mismo 8 cuadras acá cerquita acá cerquita en el centro muy bien chicos ¿les queda alguna pregunta? o si no vamos con no, yo voy a agradecerle a Rubén bueno, también por las palabras que uno va aprendiendo que fueron muy interesantes y bueno lo mejor de acá en adelante y que que haya más gente feliz ¿no? por ver las obras uno cuando tiene un hijo lo tiene que criar para ser feliz ni para ser ingeniero ni para ser abogado ni para ser rico bueno, agradecer también a nuestros oyentes y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales bastante participación bastante presencia la gente muy interesada en conocer al creador de este de este proyecto que da de qué hablar en Ituzangó y bueno que nos alegra saber que va a tener va a seguir va a continuar pues y va a tener otra otra perspectiva que iremos iremos viendo todos sí te quiero aclarar los creadores con mi hijo los creadores perfecto de los creadores y bueno agradecer por supuesto a nuestros seguidores y recordarles que podrán ver la entrevista en nuestro Facebook porque quedará allí publicada muy bien Rubén muchas gracias por venir te agradecemos en serio esperemos que la haya pasado bien esperemos que la haya pasado bien acá muy bien muy bien siempre es agradable estar con gente joven que tiene nosotros ya estamos igual cambiando de la cáscara prácticamente tampoco somos tan jóvenes no bueno depende del lugar donde se mira todo esa es otra óptica que es hermoso y que es feo que es bueno y que es malo es verdad desde mi lado pagaría Rubén agradecerte y estaremos atentos a que pasa con la caverna y lo lindo de todo esto que ahora cada vez que pasa y vea el fitito y la de tus horas me voy a acordar de esta hermosa conversación que tuvimos esta mañana y acordate de los amigos que siempre están los amigos el colectivo el jeep la bicicleta si si están me dijiste que se habían ido los Beatles se fueron me dijiste el chavo se fue estoy tratando de que vuelvan fue una forma de protesta fue una protesta de hecho yo puse en Facebook quien me seguía y mucha gente amiga me siguió y también están en la protesta fuera Mou fuera Mou no puede ser que Mou no puede venir en dos días cuando los demás una vida trabajosa están ahí y no salieron en ningún lado es justo el reclamo entonces es justo el reclamo no pasa nada hay que habrá que hacer alguna reunión entre todos los personajes y que se pongan de acuerdo estoy por alquilar un garage para hacer una fiesta para ellos también bueno sería lo más justo ¿no? sí llegar al consenso esperamos la invitación también también al bar al garage no gracias Rubén al bar lo estaremos visitando seguro gracias por venir están invitados al bar si Dios quiere y podemos abrirlo que es un lindo sueño están invitados obviamente no te quepa duda no te quepa duda que vamos a ir vamos a estar todos y si necesitan ayuda para lo que sea estamos a las órdenes estamos en contacto la ayuda es cualquier propuesta loca que les ocurra de construir en Ituzangó que sea algo que pueda dar felicidad a la gente la escuchamos muy bien no te quepa duda no te quepa duda